Mi hermanita ayer compró su primer iPhone con los ahorros de toda su vida pero la estafaron y le vendieron un iPhone de cartón. A mí me dio mucha tristeza y le dije que le iba a regalar este iPhone 14 Pro Max que tengo por ahí guardado y me dijo que no lo quería porque era mucho para ella y le daba pena aceptarlo. Por más que insistí, insistí, me dijo que no y se puso brava conmigo y yo quedé tieso. Así que, si alguien lo quiere solo síganme y déjenme en los comentarios porque lo quieren. Así que me puse a buscar entre mis tiliches y encontré este otro celular y se lo ofrecí y me dijo que sí. Este celular se parece mucho a un iPhone así que le quité esa funda amarilla que tenía y lo limpie con toallitas. Yo limpie que limpie y quedó como nuevo. Después me fui a mi navegador y busqué descargas infinitas y seleccione la primera opción que me salió convierte tu Android en un iPhone. Y así mismo se puede convertir cualquier celular en un iPhone y tiene todas sus funciones y apps así como la barra de notificaciones y todas las funciones funcionando al cien. Ahora solo voy a sacar este iPhone que no uso ya saben que si alguien lo quiere solo síganme y comenten. Y voy a meter el nuevo iPhone para mi hermana, espero que le guste y no esté triste ahora.